Mi gente, vamos a escuchar ahí otro tema de Houser Play, que acabo de escuchar un tema y como que me lo vacilé bastante, ¿sabes? Como que, ¿eh? Entonces, me entra curiosidad, a ver de dónde salió el loco este, esto es como que un loquito, ¿eh? Con Sonic on the track, Yakuza, se llama la canción. Yakuza en Tokio, más que obvio, cero, amor y matrimonio, como el que está aquí en Buenos Aires, se cree la salsa de un sacería, a quien le gustan los piqués, la gente y reggaeton los piqués, si tú pareces uno de tiqués, no le vas a aparecer, chaval, lima de nocio, la lana, más que obvio, cero, amor y matrimonio, porque aquí vuelo a la lana. ¡Eh! ¿Vieron ahí, tío mío? ¡Eh! ¡Eh! Y se montaron la movie, mira, con los Yakuzas y todo, se montaron la movie, ¿eh? El velocista le gusta, el mío tiene un secreto, que ni forma, en la caguaza, que anda con la mini, sin repito, ¿eh? Parece de písteres, con nadie, demuestra, el treno, tira, si no eres piche, la movie pasó de HD. Esto comenzó en el frotilo, cuatro, y un link carretera, pa' tirar este perreo. ¡Va a taros, tío mío! Esto es como que un perreo, pero como que un perreo un poco diferente, ¿eh? ¡Muy bien! Oye, es como que un perreo súper diferente Este tema así, si le metió como que un flowcito ahí Oye, este estuvo bueno Este me gustó, como que el perreo este Pero fue como un perreo diferente El perreo yacusa El perreo yacusa Ok, ok Señores, vayan en verdad Vayan a vacilarse ahí al Houser Play Vayan a darle amor ahí Si les gustó ahí Lo que vieron No se olviden de siempre apoyar a estos talentos nuevos ¿Ok?